Yo no sé por qué me miras con despreción, yo no sé por qué me miras con rencor Si en tu boca vive el fuego de mis besos y en tu vida llevas la marca de mi amor Ganar o perder es la ley de la vida, ganar o perder es la ley del amor Si tú has ganado siempre no sé por qué te quejas, no sé por qué te quejas Si hoy te tocó perder, ganar o perder y al final de la ronda llevarte la fe de poder Que reencontrarás doblar de la esquina una nueva partida y que esta vez la suerte te pueda hacer vencer Ganar o perder es la ley de la vida, ganar o perder es la ley del amor Si tú has ganado siempre no sé por qué te quejas, no sé por qué te quejas Si hoy te tocó perder, ganar o perder y al final de la ronda llevarte la fe de poder Reencontrarás doblar de la esquina una nueva partida y que esta vez la suerte te pueda hacer vencer Ganar o perder es la ley de la vida, ganar o perder es la ley del amor 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 Ganar o perder es la ley del amor